está grabando grabamente de corrido les puedo estar parando igual y poniendo hay que activar la espalda aquí la tercera lateral y aquí te vas a recuperar izquierda y corpora la delancha y aquí la sucesión y ahí sale y entra la otra tres tocadas ahí te van a recuperar 1, 2, 3, 4 Inicialo, inicio Para atrás 2, 3, 4, 3 Inicialo, hago Fren ahí, fren ahí Arriba, adelante Y ahí mismo justo ahí Vamos loco, marcha Tiene sucesión, marcha Fren ahí Arriba Arriba El foro Para atrás, fren ahí Arriba, arriba Venga, marcha Me marcha Me marcha Te voy ahí Segunda Es para levantarla Segunda, inicia Frecuencia lateral ahí En la sucesión Lo dejo Voy abajo ahí El foro Segunda Me marcha Frena ahí, frena ahí Fren ahí, fren ahí Fren ahí, fren ahí Perfecto Es para levantarla, marcha Perfecto Última Vámona 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 Viene sucesión, rodeo Desciende ahí Desciende, desciende Desciende, desciende Arriba De nada Ahí cierra, cierra bien Arriba No. Viene sucesión Ah No. 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 No, no. Tres ahí Síguelo Ahí, Saur Ahí, Saur en la marcha en la marcha vamos a quedar en la marcha me traigo esta bien aquí me arrastro si te da más como de balanza lo hace de balanza no pasa nada arriba arriba me arrastro me arrastro me arrastro no arriba me arrastro no no ¡Vale! ¡Ultima! ¡Venaz! ¡Tírate! ¡Tres a este lado! ¡Venaz! ¡Ahí lanzó! ¡Venaz! ¡Tiro! ¡Cruzo! ¡Listo! ¡Listo!